No, nosotros vamos a dejar, aquí vamos a estar hasta las 24 horas, hasta el día de mañana, miércoles. Con la finalidad de recuperar los espacios de la vía pública, en un trabajo articulado entre el personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, cerraron la avenida Fernando León Arechua, procediendo a notificar a los comerciantes que retiren su mercadería de los ambientes destinados a que transiten los ciudadanos de a pie. De la misma forma, retirar las jabas que solían ocupar parte de la vía, a fin de que el tránsito no se vea obstaculizado como se ha podido divisar días anteriores. Sí, solamente es por hasta dos o tres de la tarde y ahí nuevamente el día de mañana, son dos días consecutivos, van a estar así porque usted como ve, tiene que sacar todas las sombras de la fruta porque ahí es donde ellos dejan almaneza su fruta. Pero nosotros queremos este espacio público rescatarlo porque usted sabe, sábado, domingo y viernes, ¿cómo está esto? Lleno. ¿Los dejan pasar ni...? ¿Los señores han sido notificados anteriormente? Sí, ya. Tras que hemos notificado, hace seis meses, hace quince días lo hemos vuelto a notificar. Son dos días en los que el personal capacitado estará acudiendo a este punto con el objetivo de recuperar el ornato de la ciudad, puesto que tras las denuncias por parte de peatones y transportistas, era insostenible permitir que los administrados continúen ocupando ambientes que no les corresponden perjudicando a la comunidad. Algunos agentes de serenazgo permanecerán de forma perenne en dicho lugar para evitar que los comerciantes vuelvan a infringir las normativas. Vamos a dejar personal ya perenne acá en este sitio, en este rescate de espacio público. Mientras tanto, ¿qué le decimos a los transportistas que están muy preocupados y afectados? Estamos haciendo pintado de las iniciaciones de tránsito, estamos pintando, se va a poner jardín en los lugares al costado de la pista, se va a poner ese jardín a ambos lados. Entonces, con garantía, los señores transportistas a partir de la noche de la tarde pueden volver a hacer su ruta. Sí, de la noche de la tarde ya dejamos esto abierto. Tanto transportistas como pasajeros manifestaron su malestar debido a que por el cierre de la avenida León Arechua no podían acceder a sus negocios o seguir el trayecto hacia su destino, por lo que consideran que si iban a cerrar las calles tendrían que haber avisado previamente para que se tomaran las precauciones correspondientes. Yo tengo mi negocio acá a media cuadra. Ya, ¿han prometido las dos de la tarde aquí totalmente? Tengo mi negocio acá, que es alimento para los fondos. Tengo que pasar para botar acá mi comida. ¿Qué tal? Muy incómodo por lo que se está volviendo. Claro, pero no puedo entrar a mi negocio, ¿cómo no voy a estar incómodo? Ok. Gracias. Ok. Muchísimas gracias. ¿Tú no es palento? Sí, señor, pero deben de informar o allá ponen un fondo que no hay. Pues mire, ahora el tránsito, ¿cómo recuperen? Claro, deberían informar, ¿no? Para que los trapozistas ni ustedes sean afectados. Ni el tránsito. Así es. El tránsito parece ahí y aquí no hay más. Además, ellos no son autónomos para cerrar. La única oportunidad es la policía, no ellos. Ellos están ocupando los trabajos de la policía, señor. ¿Eso perjudica a usted su ruta de trabajo? Claro que sí. Me perjudica mi combustible. El señor está apurado. Gracias.